hola gente estoy acá voy a estar reaccionando a jax vamos a ver cómo es este tema al rabal ruina no sé qué es rabal podría buscarlo después pero vamos a ver qué onda con esto me suena a ver igual he escuchado no sé esta palabra antes me gusta cómo está enfocado el video no creo que este corte de ajax lo tenía hace mucho tiempo o sea me va a hacer recordar el ajax viejo no se parece un poco el ajax viejo no de hacer bandas ese cambio de voz amigo me encantan los hardcore realmente los hardcore es de los que más me gusta el rap así que qué bueno el mejor que presidente pero en la calle está precio de papela no subestima el que le duele la barriga no me gusta la esposa pero si la brida no voy a tener cosa pero así es la vida me gusta bastante el video o sea no es muy complejo pero a la vez muy efectivo con el tema no sé el idioma que haga ajax no no ese idioma ni puta idea apelas español no se puede ver con la mona chitarra crudo tartar tercero ojo encian con el ticham y solga obviamente no voy a entender todas las referencias así que no me juzguen seguramente tú ustedes tampoco al menos que se hagan lo que entendieron en la primera pero bueno Aquí están, mazol y amagán y tu novia ñam ñam Flam, crete de ese flam, soy flam Llovía mucha sangre como cantaba el flam Flam, se fue doña Inetlon ¡Au! Doy la cabeza encima y yo grito, güey ¡Ah, amigo! Barra Flam, llovía mucha sangre como cantaba el flam Flam, se fue doña Inetlon Flam, me viste quemarme en el suelo ¡Oh, big one! Esos argelinos tienen las piernas de alambre Ni fan pegamento pa' poder matar el hambre Si eres policía, dame la patita, perro Te daban patita, por eso quería un viejo ¡No vayas! ¡No hagas más esto! Que te van a meter a la cárcel Que te van a meter una multa de dos años de cárcel O 30.000 euros ¡No hagas más eso! ¡Qué jodido de estos países! O sea, jodido en el sentido de la libertad de expresión Ya era lo que le pasó a Pablo Hassel ¡Fla! ¡Qué locura es! ¡Fla, amigo! ¡Muy hardcore el video! ¡Para no saber si la loca vio otro video de casualidad y le digo ¡Ah, mira, soy yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No va a poder por aquí, eh! ¡Trabá al ruino! ¡Trabá al ruino! ¡En la rambla pa' aquí la tamos y puta en la esquina! ¡Trabá al ruino! ¡Trabá al ruino! ¡La conocí en el mapa, pero es mola de la mina! ¡Trabá al ruino! ¡Trabá al ruino! ¡Voy para acá entra el patín y tú con limusina! ¡Trabá al ruino! ¡Trabá al ruino! ¡Oh, está muy solfado este tema, amigo! Me gusta mucho cómo suena Creo que el video me encantó demasiado Y wow, buenas barras las escuché por ahí ¡Todos esos raperos necesitan disciplina! La expresión artística de Ajax Es para hacer miles de películas, amigo, las rompe Todo lo que es esa La que salió Ajax ahí Que creo que era algo del cielo Se llamaba La peli O no me acuerdo Pero está, sé que salió una peli Yo miraría una serie Si es Ajax el protagonista O sea, más allá de que Me encanta sus O sea Sus temas Siento que expresaría muy bien Sería un muy buen actor Para, no sé Muchas películas así Películas o series así Tipo muy Muy under Por decir Nos re gustó este tema Espero que ustedes también Que lo hayan disfrutado conmigo Ya saben, pueden suscribirse Me ayudarían bastante No estoy muy activo con estos días Porque está Yo esperaba que me llegue la computadora nueva No la tengo todavía Pero está Cuando llegue voy a estar más activo Pa, 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 pa Video todos los días Y bueno Hoy no sé si suba este Y uno de Casey O Así que cuidado Si les gusta Casey Ya saben Pueden suscribirse Activar la campana A veces hago directos Y ya saben Recuerden Si están aquí Es porque Ajax La suminión De... ¡Gracias!